Una revisión de las modificaciones y ajustes realizados durante el mes de abril al transporte escolar se llevó a cabo esta mañana con los encargados de la materia, quienes realizan viajes al interior de la comuna. Las medidas adoptadas permiten que el beneficio llegue a más de 1.400 alumnos, entre los que se encuentran considerados el programa de estudios vespertino y el traslado de ex-alumnos del Liceo Maipo y ex-Rayen Mapo. Bueno, la verdad que la cifra de alumnos ya en un mes y medio prácticamente de transporte escolar supera a los 1.000 alumnos de la comuna, creo que es un tema que nos tiene bastante contentos y la verdad que de los recorridos que tenemos hicimos un pequeño ajuste de algunas modificaciones de viaje, de trayecto, dentro de la misma licitación, ¿cierto?, sin algún costo extra para la corporación, o sea, la idea de buscar los niños que estén un poco más alejados, que tengan alguna dificultad, ¿cierto?, en su transporte para que puedan llegar al colegio. Dentro de los 45 recorridos de la comuna trabaja Carlos Farías, quien está a cargo de todo el transporte de los alumnos de la escuela especial. Ha sido un poco difícil el cambio porque resulta que la gente, o sea, la comunidad se está dando cuenta de que realmente existe una escuela especial acá en Buin y una escuela que de este momento tengo entendido que es el octavo o noveno año ya que estamos con la excelencia académica. El ajuste considera además a los alumnos de educación de adultos que desde este año está centrada en el Liceo A131 Aidea Soccer Mancilla, sección media. Nosotros comenzamos el recorrido hacia Lindero, Alto Jaguel, Hualquén, Paine, más o menos el día 10 de abril y transportamos alrededor de 35, 40 niños. Ellos son del Vespertino, vienen al Liceo que está ubicado en la plaza. Estamos sacando niños en la noche, tipín 10 y cuarto del Liceo Aidea Soccer y de ahí nos vamos al Liceo Técnico Profesional. La capacitación hacia los transportistas es un tema fundamental. Por esto ya se planificó para las próximas vacaciones de invierno el curso de primeros auxilios y para fin de año manejo a la defensiva. Yo soy convencido de la capacitación es un tema fundamental en los temas de seguridad y capacitación para la gente del transporte y hoy en acuerdo junto con ellos lo vamos a hacer en la primera semana de vacaciones de invierno y vamos a reforzar el tema de primer auxilio para niños escolares y a fines del año escolar vamos a hacer el transporte escolar, o sea manejo de conducta de la defensiva a segundo nivel. Capacitaciones en primeros auxilios, manejo a la defensiva y ajustes a los recorridos por parte de transportistas benefician a los estudiantes de nuestra comuna entregando un servicio de acercamiento a sus establecimientos educacionales. Gracias. Gracias.